En este segundo vídeo vamos a ver los componentes explicados y comenzamos con el reglamento del juego El reglamento como podéis ver aquí tiene formato folio, está escrito a todo color y en inglés por supuesto Y creo recordar que no tiene de momento traducción al castellano Tiene muchos ejemplos explicativos, de acuerdo consta de un total de 19 páginas con la contraportada Y en las últimas páginas podremos ver la variante de los líderes con las cartas que ya os enseñé en el unboxing Así como la mini expansión que se desbloqueó con la campaña de Kickstarter Estos son los marcadores que corresponden a cada uno de los sets de los jugadores Como veis en distintos colores, verde, rojo, azul y lila o malva Y por último tenemos un marcador especial que ya explicaré para lo que vale Con respecto a los sets vemos que hay distintos marcadores Recordar que el material es del Kickstarter, de acuerdo, de la campaña Con lo cual puede variar un poco con la versión Retail Pero bueno, el primero sería este marcador con forma de tren Es el marcador de puntos de victoria que irá evidentemente en el track del mismo nombre Y nos indicará cuantos puntos tenemos en la partida El siguiente marcador es un marcador de casa Y estas casas junto con las mansiones las podremos... Las casas son como las del Terra Mística, de acuerdo Y las mansiones son edificios rectangulares con una caída como podéis ver ahí en el tejado Vale, y son las edificaciones que podremos ir construyendo en el pueblo Ya veremos para lo que vale A continuación tenemos una serie de marcadores de magnate Que los vamos a utilizar en alguna variante, en alguna expansión Y por último los marcadores de propiedad Que nos van a indicar de quién es cada edificio, de acuerdo Si tenemos algún solar nuestro, etcétera El último marcador que tenemos aquí he dicho que era un poquito especial Porque se puede utilizar para varias cosas En primer lugar lo vamos a poner en algunos de los tracks Por ejemplo como el track de ERA Que no es ni más ni menos que el track de turno, de acuerdo O los tracks de prosperidad Para ver cómo está prosperando el comercio, la minería, etcétera O también pueden significar cubos al igual que los de colores De los jugadores de propiedad Pero en este caso serían de la ciudad Estos componentes que os muestro ahora Hacen referencia también a más edificaciones que podemos construir en dicha ciudad Empezando por arriba a la izquierda Tenemos los centros cívicos o los edificios cívicos Que como veis son iguales que las mansiones pero en color gris Tenemos hospitales Tenemos edificios comerciales Y por último tenemos las fábricas Aquí abajo como podéis imaginar Corresponden estas losetas En cartón corresponden a los parques de distintos tamaños Que podremos construir en dicha ciudad Más marcadores Tenemos a izquierda y a derecha Dados que vamos a utilizar durante la partida Son dados de 4 Aquí tenemos el dado que viene con el juego normal Y con la edición Kickstarter Pues viene este dado en acero ¿De acuerdo? Con como podéis ver aquí Pues 4 puntos ¿De acuerdo? Los valores del 1 al 4 Como este dado de 4 caras Y en el medio tenemos un marcador de puntos de victoria Para cuando alcancemos una puntuación de más de 100 puntos El juego nos viene con un total de 4 hojas de ayuda Para los jugadores En cartulina de muy buena calidad ¿De acuerdo? En color y satinada Que en una de sus caras tenemos todas y cada una de las fases Para que no nos perdamos Así como un recordatorio de las personalidades Que podremos conseguir a lo largo de la partida ¿De acuerdo? Es que en cada turno, ya lo explicaremos Pero bueno, podemos ser desde el alcalde O el planificador de la ciudad ¿De acuerdo? El oficial de minas Etcétera Veremos todo cómo funciona Simplemente, como digo, es un recordatorio Para lo que vale cada una de ellas Y en la parte de atrás Pues tenemos también las ayudas Empezando por las acciones que podemos realizar De acuerdo a la de construir La de comprar, etcétera Con el coste que tienen cada una de ellas Si se puede o no se puede realizar En la parte de abajo tenemos una iconografía Para que no nos perdamos Así como también la utilización de las cartas Y por último los edificios especiales Y aquí tenéis las 5 personalidades De las que os hablaba antes Cada jugador Una vez que escoja una de ellas Pues tendrá que coger Este marcador En cartón ¿De acuerdo? Para saber qué personalidad Le corresponde en cada uno de los turnos Y como digo Tenemos desde el alcalde Al oficial de inmigración Perdón El planificador de la ciudad Tenemos también El oficial de minería Y por último El jefe Un poco Bueno, pues de la mafia ¿No? Podríamos decirlo Si cada una tiene una serie De características especiales Este nos hará ganar Más puntos de victoria El oficial de inmigración Pues podremos colocar Más casas Para esos inmigrantes Que vienen Y colocarlos primero Delante de otros jugadores Ya veremos la mecánica Para los inmigrantes nuevos Que vienen a la ciudad Así a grosso modo El planificador de la ciudad Pues durante una de las fases Podremos robar Una carta primero Ya lo veréis El oficial de minería Pues nos hará ganar también Pues una serie de beneficios En cuanto a las minas Y por último El jefe de la mafia Mafia, perdón Pues tendrá una serie De ventajas Con respecto a los otros jugadores Ya que pues podrá destruirles Algunas de sus construcciones Como digo No os preocupéis Pero lo veremos Con más en detalle Cuando hagamos dicha fase El siguiente componente Que vemos Es el corazón del juego Y son las cartas Evidentemente Lo que nos salta a la vista Así A primera vista Como digo Es que cada una Corresponde a un color distinto Verde, azul Y rojo Las verdes Corresponden a 1890 Y 1910 Respectivamente Y es que Estas son las eras del juego Y en cada una de las eras Pues meteremos Las cartas de la era actual Con las de la anterior Ya lo iremos viendo También lo que podemos ver Es que La carta tiene dos partes La parte superior izquierda Tenemos un número Y es los números De puntos de acción Que podemos gastar Para realizar acciones Y debajo Tenemos un evento Caso de no querer utilizar La carta como puntos de acción Lo utilizaremos como su evento Dentro de los eventos Algunas cartas También pueden poseer Alguna habilidad especial Que son las cartas Que tienen el texto headline Que es titular Estas cartas Tienen efecto A lo largo de toda la partida Hasta que se quiten Y irán en una zona específica Del tablero Por último Mostraros así De forma rápida Pues que Ciertas cartas Tienen una serie de iconografía Si se quiere quedar Por supuesto Como vemos aquí Las flechas Estas flechas Que apuntan A izquierda Y a derecha Son cartas De respuesta Y es que Estas cartas Las podemos jugar Contra ciertos eventos De otros jugadores De acuerdo O viceversa Es decir Que son Como así decirlo Contras De acuerdo Que podemos realizar Luego también tenemos El maletín Que son cartas De inmigrantes Que tendrán efecto A lo largo de la partida O algunas cartas Nos harán Referencia a ellas De jugar cartas De inmigrante Y también tenemos Otro icono Que es este icono De flechas Ciclándose De acuerdo Formando un círculo Que son cartas Que una vez Que jugadas Irán a la pila De descartes Para poder Volver ser Metidas de nuevo Al mazo de robo Las cartas Que no tienen Estas Simplemente una vez Que se juegan Se descartaría Y esto mismo Es verdad Para los demás Mazos de juego Y antes de enseñaros El tablero de juego Os enseño El material De las expansiones Que viene con el mismo Y en primer lugar Tenemos esta hoja de ayuda Con las dos mini expansiones De kickstarter Por un lado Tenemos la variante Del magnate Recordad Que son esos Que vienen junto Con los cuatro marcadores Del sombrero de copa Que habíamos visto Anteriormente Y por detrás Viene la otra variante Que junto con esta Tendríamos que utilizar Estas piezas Estos marcadores De cartón Que es simplemente Los jugadores Van a tomar Tres de estos Al azar Y son básicamente Pues habilidades Muy potentes Que tienen los jugadores De acuerdo Los van a poder utilizar Una vez por era Y bueno Simplemente pues Es eso Básicamente la expansión Y tenemos La expansión De los líderes Una variante Mejor dicho Y es que Esta variante Va a permitir A los jugadores Seleccionar De una forma aleatoria Un líder industrial De acuerdo Y bueno Pues va a ganar Una serie de habilidades Con estas cartas Las cuales van a poder ser usadas Cuando se Detone Digamos La acción Para poder realizar Dicha carta Y el último De los componentes Es el tablero de juego Como podéis ver aquí Es un tablero De cuatro alas En el cual En su parte más externa Tenemos el track de puntuación Donde colocaremos Esa ficha de tren Y nos irá indicando En cada momento La puntuación que tenemos Tenemos también Una gran parte central Dividida en distritos De acuerdo Tenemos aquí El lado norte El este del pueblo Etcétera Cada uno viene Como podéis ver Con su propio nombre Que esto es importante A la hora de las votaciones Veremos como funciona Y básicamente será Donde construyamos Nuestras edificaciones Algunos lugares Llamados solares Vienen especificados Pues que Edificaciones Vamos a poder construir En este caso Pues solamente Vamos a poder aquí Construir fábricas Aquí se construirá La primera casa del pueblo La primera mansión De acuerdo Que será el ayuntamiento Y aquí por ejemplo Pues podríamos construir Algunos edificios Por ejemplo comerciales En la parte izquierda Tenemos toda la zona De la minería Representada de una forma Muy abstracta De acuerdo Simplemente colocaríamos Un cubo Para indicar Que esa mina Nos pertenece Cada uno de los distritos Tiene también Una serie de niveles Como podéis ver aquí Que nos indicarán Bueno pues La evolución De ese vecindario Por decirlo de alguna forma Una serie de tracks A la derecha Tenemos el track Del orden de influencia Que nos indicará El orden de turno Y también Una serie de tracks De prosperidad Pues para ver Como está la minería Como está La zona comercial O las fábricas Por último Explicaros Que hay una parte Para el tema De las cartas De titulares Como podéis ver aquí Que se irán poniendo A medida que vayan saliendo Y si salen nuevas Se irán moviendo Hacia la derecha E irán saliendo El track de turnos Que representa Cada una de las eras 1890, 900 y 910 Y por último Tenemos un track De malestar De acuerdo Y es que si este track Llega al número 8 Pues habrá una revuelta Con consecuencias Bastante negativas Para el que tenga Mayor nivel En dicho track Bien pues He hecho el análisis De los componentes El siguiente de los vídeos Como siempre será El setup del juego